La historia de un país puede ser interesante para muchos y aburrida para otros. Desde mi punto de vista, depende de cómo cuentes los sucesos para así atraer la atención de las personas. Dichos sucesos pueden ser tan sorprendentes e increíbles que parecen sacados de la película más surrealista y macabra jamás vista. Colombia es propietario de dichas historias que con el paso del tiempo se han ido olvidando. Se han abandonado en el rincón más oscuro que posee una biblioteca. Aquellas historias reposan en la estantería más vieja y polvorienta que existe. Medardo Trejos Ladino nació en 1959 en el municipio de Quinchia, Risaralda. Era un joven analfabeta, no poseía ninguna clase de estudios. Fue un labriego que se fugó de la casa desde muy niño por razones desconocidas. Recorrió la región tolimense. Cuando regresó a Quinchia, se unió a los escopeteros y tomó el mando. Cuando Pedro Brincos, otro temido bandolero, dejó la zona y se trasladó al Tolima. Dicen los rumores que estuvo ensayando, preparándose para lo que en un futuro cercano se convertiría. Pues, Medardo Trejos Ladino era conocido por el apodo de Capitán Venganza. Se desconoce desde cuándo lo empezaron a llamar así. Y lo más importante era que Medardo Trejos Ladino le hacía honor a su apodo. El Capitán Venganza era para unos una especie de Robin Hood criollo, y para otros era un lobo vestido de oveja. Al salir a este tipo de personajes, siempre se ha creado la típica división, donde un mando lo apoya y otro lo desaprueba. Algo que sí está claro, es que Medardo Trejos Ladino, más conocido como el Capitán Venganza, en sus inicios, tenía unos ideales justos, pues lo que le impulsó a actuar fue el hecho de ver cómo en esa época su pueblo era atacado, y cómo se cometían masacres sin ningún tipo de consecuencia. Aquí entra la frase, los ideales son pacíficos, la historia es violenta. Los conflictos que habían surgido a raíz de los dos únicos partidos que en esa época existían, al pelear por quién gobernaría primero, si liberal o conservador, se cometieron en ambos bandos atrocidades que aún hoy en día se recuerdan con remordimiento. Pero no nos desviemos del tema, pues el Capitán Venganza, al tomar la justicia por mano propia, con el fin de defender a los que le rodeaban, con el fin de proteger el pueblo de Quinchier y Zaralda, con el fin de hacer pagar a los conservadores que le habían hecho tanto daño, juró vengarse. De ahí surgiría su famoso apodo, el Capitán Venganza, en sus inicios, pudo ser una persona de ideales nobles, pero con el paso del tiempo, fue convirtiéndose en un monstruo para su propia gente, para los que había jurado proteger. Dicen los rumores que la marihuana y el alcohol lo hicieron convertirse en un ser cruel y déspota. Creo que el Capitán Venganza fue presa de una de las peores drogas que puede existir. Una droga que no es física. El poder después del dinero es algo que si no sabes controlar, puede convertirte en alguien completamente detestable. El poder puede embriagar a la persona más cuerda, si ésta no sabe sobrellevarlo. Tal vez el abuso del alcohol y la marihuana pudieron influir en algo. Pero como digo, nada embriaga más que el dinero y el poder. Como dice la famosa frase, Medardo Trejos Ladino se convirtió en aquello que había jurado destruir. Tomando el mando completo del pueblo en el que había nacido, en Quinchia, Risaralda, la única ley era la del Capitán Venganza. Él recaudaba los impuestos, expedía los salvoconductos y castigaba en cárceles y en campos de trabajo forzados a todo aquel que desafiara sus normas. Las intimidaciones iniciaban los domingos a partir de las 7 de la noche con la complicidad de sus colaboradores, que eran dirigidos por el mismo Medardo. Las personas tenían que hacer todo lo que el Capitán Venganza les ordenara. En las casas donde vivían algunos conservadores, eran avaleadas para desalojarlos de allí. Los conservadores que vivían en el pueblo debían, de aparte de ser desalojados, cumplir con una donación que tenían que entregar cada 8 días a Medardo. Esto era para ayudarles a los campesinos. Pero con el pasar del tiempo, estos mismos debían de darle parte de lo que traían, ya fuera café o alguna pertenencia que poseían. Nada se movía sin el conocimiento de Medardo. Solo podían operar las personas a las que Venganza les daba la orden. Poseía un pequeño ejército, pues tenía sobre las armas a más de mil campesinos, que se dividían en cuadrillas, comandadas por los dugartenientes que él había designado. Pudiendo así, operar estas cuadrillas por su propia cuenta sin ningún tipo de regulación o límite moral. Allí, todo valía. Son varios los rumores que cuentan que Medardo contaba con cuarteles, donde los bandidos se congregaban en el momento oportuno, bajo el mando del Capitán Venganza. La policía en esa época no poseía respaldo ni poder de mando. El ejército no logró detener la violencia que se estaba viviendo en ese momento. Los actos que cometían eran atroces. Y a diferencia de sangre negra, no hay registros o documentos donde especificaran los crímenes que había cometido el Capitán Venganza. No se sabe a cuántas personas asesinó o desapareció. No hay registros. No hay nada. Medardo viajó hacia el municipio de la Gloria Cesar. Estuvo un tiempo allí, pero al cabo de unos días tuvo problemas en el lugar donde se estaba hospedando. Así que regresó nuevamente a Quinchia. La violencia no cesaba. Generales del ejército llegaron a Quinchia, buscando a Medardo, que se había logrado esconder durante dos días seguidos con la ayuda de sacerdotes españoles, resguardándolo en un colegio que hoy en día se le conoce como Nuestra Señora de los Dolores. Varios días después, el presidente que gobernaba en esa época, Guillermo León Valencia, organizó un armisticio que consistía en que todos los bandoleros salieran y entregaran sus armas. Un domingo salieron los bandoleros armados. Las personas estaban aterradas, viendo al Capitán Venganza, Cenizo, Relámpago, Trueno. Todos los bandoleros. Todos ellos entraron en una cantina a beber y allí entregaron las armas. El Capitán Venganza no estaba dispuesto a cooperar más, así que siguió cometiendo sus crímenes. Conservó el mando de las bandas a punta de terror. Y en el pueblo se corría el rumor de que Medardo había hecho un pacto con el diablo. Pensaban que era invencible, pues la policía y el ejército eran completamente incapaces de capturarlo o abatirlo. En la vereda Mira Campos, del 5 de junio de 1961, una patrulla llegó a una cantina de Buenaventura. Y el Capitán Venganza ya sospechaba que su ciclo había terminado. Los disparos se oyeron. Horas más tarde en el hospital, se confirmó que el cadáver que estaba sobre la camilla era el del Capitán Venganza. Quiero agradecer a Alexander Villada, quien fue la persona que me sugirió hablar sobre este tema. Si te gustó el video, dale me gusta. Eso me ayudaría mucho y sería un gran aporte para el canal. Por otra parte, si te atrae el contenido que hago, no dudes en suscribirte. Puede que no lo parezca, pero cada apoyo que reciba me va a motivar más a seguir, a crear y compartir cosas nuevas. Muchas gracias.